Hola amigos de Geekson, bienvenidos a otro video más de su canal de tecnología y Android Yo soy Arturo Tuguro, tecnológico y el día de hoy haremos una prueba de carga del OnePlus 5 Vamos a usar el cargador oficial Dash Charge que viene en la caja para cargar este gran dispositivo Como vemos tenemos 1% de batería y lo que haremos es ver cuánto tiempo se tarda en realizar la carga completa Vamos a poner aquí el cronómetro, le damos en play y vamos a conectar el dispositivo Estaremos regresando después de ciertos lapsos de minutos para poder ver cuánto tiempo realmente se tarda en cargar este dispositivo Bueno amigos después de 16 minutos podemos ver que el dispositivo ya está en una carga de casi 30% Con lo que podemos ver tenemos casi la tercera parte de la batería cargada en 16 minutos Vamos a esperar a que pasen otros 15 minutos y ya veremos cómo va Bueno amigos continuamos y como vemos ya llevamos una hora de carga y el dispositivo está en 92% de carga Por lo cual podemos ver que va bastante rápida la carga en ciertos puntos y pues vamos perfectamente bien Regresaremos hasta que termine la carga Bueno amigos como pudimos ver terminó la carga en una hora 26 minutos con 35 segundos Como vemos tenemos una de las cargas rápidas más potentes que hay en el mercado Si no es que la más potente ya que pudimos terminar la carga en un tiempo bastante bastante bueno Con lo cual podemos ver que también podremos tener una muy buena cantidad de batería Para poder tener nuestro dispositivo por más tiempo encendido en menos tiempo Ya que a los 15 o 16 minutos tuvimos un resultado de 30% Y a la media hora tenemos un resultado de alrededor de 60% Por lo cual podemos ver que este método de carga es muy bueno Y pues todos los que seamos poseedores de un OnePlus 5 pues lo podremos probar ampliamente Y veremos que es un resultado magnífico Espero les haya gustado este video amigos Y si les gustó no olviden dejar su like Seguirnos en las redes sociales y dejar sus comentarios abajo Nos vemos a la próxima